Estamos confirmados para el Bailando. Estamos confirmados para el Bailando, parece los primeros. ¿Estamos solos? ¿Qué hacemos con el resto de las sillas? El binomio. Amor adorado, qué bien la pasamos. A mí me llamó, no, yo le mandé un mensaje a Marcelo para el día de fin de año como a todo el mundo y Marcelo me lo contestó muy emocionado y me dijo, te quiero para mi reina como todos los años además de otras cosas que me dijo que me fui la primera que le auguré cierta cosa que me dijo que la va a cumplir como se que sea que soy la bruja mayor, mi amor. ¿Que vas a presidente? Acá el uno me dijo, nena, vos fuiste la primera que me la auguraste y yo siempre te boludeaba y decía, y dice que sí. O sea que no hay Piti, no hay perujita, hay Moria Kazan. Y bueno, Piti la numeró la que la amo. ¿Vos decís Moria siempre que Marcelo va a ser presidente? Claro, sí, sí, sí. No, le auguré eso hace mucho tiempo y se lo dije en cámara y él siempre dice, no, Moria, no, mucho más que la AFA y todo eso. La AFA no, que es un quilombo, lo tiene que dejar eso. Pero un hombre que ha hecho todo, desde su Bolívar natal a lo que ha llegado, mi amor. Este tiene calle Cordó, mi vida, y otra parte de adelante. Pero Moria, ¿él te dijo que tiene ganas de ser presidente? Otros. No, ¿eh? No, te decía, sí, él te dijo que tiene ganas de ser presidente. Y me confesó, lo voy a decir porque no estime, si lo dice, me parece que está bueno decirlo. Fue el día de fin de año, con buenos augurios, estaba muy emocionado y que creo que se va a poder meter en eso. Me confirmó que tiene ganas. Va a ser política. Una bomba para las próximas elecciones. Creo que en los 19, ahí está el título. De hacer algo por su país, qué sé yo, un hombre de bien. Para las próximas elecciones. No tengo ni menor idea, chicos, a lo mejor estamos preparando para demás. Simplemente me dijo, lo que vos me auguraste, tenía un comienzo desde hace mucho tiempo, que yo siempre te, al un día decía, nada, 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 nada. Y me voy a meter porque me interesa, lo siento. Se lo ve, se lo ve que le interesa todo el tiempo. Sí, pero cómo no le va a interesar la gente si mirás qué ha hecho, mirás. Y te dijo Moria, ¿en qué espacio? Que trabaja, que vive, que se ha comprado cosas gracias a él. O sea, es un genio el chabón este. ¿Te dijo en qué partido? ¿Te sugirió? ¿En qué espacio? ¿Si está hablando con alguien? ¿Cómo activó? No, no, no. Fue un saludo de fin de año, augurándome, diciendo que soy una brujita. Porque además, él a mí me da mucha bola, ¿no? Porque me haga la... Yo soy cero, obsecuente, cero. Que hemos conseguido en 10 años y conversamos 4 horas en total. De estos 10 años es mucho. Pero sí, siempre tenemos charlas interesantes y cuando tenemos charlas interesantes me dicen que yo siempre... Lo que yo digo como quizás es lo que piensa él. Y lo que... Incluso en el bailando y todo. Así que tenemos una muy buena química así de como de sincron mental. Quiero decir que nada más que eso, que estaba emocionado por algo que yo le había dicho junto con su mujer. Lo habían escuchado con Guillermina. Que estaban felices y bueno, que me querían desde ya para el bailando siempre. No, pero Moria, nos estás dando el título del verano y del año también. Tinelli a la política, sabés que esto va a tener una repercusión inmediata. Y bueno, pero eso más o menos ya lo están sabiendo todos, creo, ¿no chicos? Pero nunca hubo alguien que... A mí me lo hubiera dicho si está bien. Se viene hablando de... A ver, ¿qué decías Moria? Hay que apuntar a más alto, mi amor, no al girombo de fútbol. Bueno, vos solo dijiste varias veces que la afa no. Para mí la afa no. Y la política también es un terreno fangoso. Hay que saber... Hay que andar con el lodo, no solamente con botita de goma. Hay que andar con taco alto, taco bajo, plataforma. Viste, yo ando con taco aguja y no me hundo en el barro. Pero Moria, me causa gracia porque le decís el quilombo del fútbol no como si la Argentina fuera fácil. No, por eso te digo. Pero, ¿sabés qué pasa? Si se ole a mi amor, vos, Leuco. Leuco, ¿cómo estás, Moria? ¿Cómo estás, querido? Que cuando puedo los veo con tu padre. Muchas gracias. Que son bien picantes los Leuco. Me encantan porque son así súper... Es lo alto que al hueso. Ustedes se hacen cirugía. Si se hicieran en el... Papito, ¿eh? Fuera de cirófano también. Hay que demandarlos, papi, ¿eh? Está bien, está bien. No, no. Los argentinos, los argentinos, tenemos un ADN especial. Somos una mezcla de etnias maravillosas y somos bravos. Somos jodidos. Somos malos, somos envidiosos, somos buenos. Siempre estamos viendo la cara del otro. Mirá el hijo de puta, el que se compró su... No lo tuvo nunca por bien. Nunca miramos bien al otro. Nunca... Somos buena gente, porque yo amo mi país. Soy mezcla de etano con árabe, con... No sé yo, la mezcla que tenemos, como tenemos casi todos. Pero siempre tenemos mucho puesto a la mirada en el otro. Y no jode que al otro le vaya bien. Ahora, Moria, cuando... Moria, pero vos te acordás de cuando... Perdona, Moria. Chicos, no se golpe, no se golpe. Si alguien se compra algo bueno, ya que lo hace. Siempre es todo mal, todo mal, todo mal. Moria, querida...